Vuelve Manny Pacquiao. ¿Contra quién? Wakao Banshamek va a ser su rival. El legendario peleador ahí de Muay Thai se enfrentará contra el filipino Manny Pacquiao en Tailandia en los primeros tres meses del 2024. Va a ser un evento interesante porque va a ser un combate netamente de boxeo pactado a seis rounds con dos minutos de descanso entre cada uno. Manny Pacquiao va a subir con 44 años y su rival con 41. Algo que hay que destacar es que Manny Pacquiao no pelea ahí en Tailandia desde 1998 cuando se coronó como campeón mundial. La fecha exacta va a ser revelada próximamente. Para este evento se invirtieron cerca de los 25 millones de dólares y Manny Pacquiao va a estar de regreso. Va a ser una exhibición. Recordemos que tiene 44 años y en el 2021 tuvo su último combate como boxeo profesional cuando ahí en la team Bailarene de Las Vegas cayó derrotado por decisión unánime ante el cubano Jordanis Ugaz quien se coronó como campeón del mundo por la AMB. Este enfrentamiento, la exhibición, el último dato que tenemos es que va a ser en 155 libras, peso pactado, una arriba del peso super welter y cinco por debajo del peso medio. 155 libras, Manny Pacquiao estará de regreso.